Buenos días, mi nombre es Ruben Ushua y en la presente jornada analizaremos como valor del día el comportamiento de Apple. Como ustedes pueden ver en la gráfica semanal que se observa aquí, el movimiento de avance que ha tenido esta acción entre finales del año 2008 y mediados del año 2012 ha sido realmente importante. El papel ha pasado de instancias de 79, 80 dólares por acción a los máximos históricos conseguidos en el mes de septiembre del año pasado 2012 en torno a los 705 dólares por acción. Ha sido justamente a partir de ese momento que comenzó un gran proceso correctivo que se extendió desde septiembre del 2012 a los mínimos de abril del presente año 2013 para cotizar en niveles de 385 dólares por acción. El dato destacable de este movimiento correctivo básicamente es que si trazamos un Fibonacci de todo el recorrido desarrollado entre finales del 2008 y mediados del 2012 justamente veremos que la caída ha logrado recortar el 50% del avance previo. Lo cual es un dato bastante relevante desde el punto de vista técnico como para considerar la importancia justamente de ese piso alcanzado en abril del presente año. Básicamente la duda que se presenta al inversor en este momento es si la tendencia alcista que se ha venido desarrollando desde los mínimos de abril pasado en los últimos meses se trata de un movimiento de carácter tendencial o simplemente debemos considerarlo como parte de un movimiento temporal para luego dar parte a un nuevo movimiento de caída, una nueva baja en los precios que termine recortando íntegramente el avance desarrollado en los últimos meses. En este sentido pasemos al gráfico diario para poder analizar un poco más el comportamiento al corto plazo. Y en ese momento veremos que realmente la caída desarrollada entre septiembre del 2012 y los mínimos de abril pasado en niveles de 385 dólares luce con ciertas características tendenciales. Es decir, el mercado ha venido escalando claramente con techos descendentes y pisos descendentes mostrando un movimiento de tendencia muy claro. Sin embargo, en los últimos meses, como bien detallamos previamente, la acción ha comenzado un proceso de recuperación y es importante determinar cuáles son los parámetros técnicos que debemos tener presente en el movimiento de avance actual para poder considerar si este avance podría tratarse de un movimiento engañoso dentro de un ciclo correctivo mucho más importante hacia adelante o si simplemente este avance ya forma parte a un nuevo ciclo alcista que hacia adelante podría terminar llevando los precios de regreso hacia los máximos históricos del pasado año 2012. En este sentido, trazaremos un retroceso de Fibonacci a la caída previa y veremos la importancia que tiene la zona actualmente alcanzada por la acción en torno a niveles de 550-556 dólares por acción. Como ustedes pueden ver, justamente entre los 545 dólares y los 585 dólares, la acción enfrenta una zona de resistencia bastante importante que justamente está representada por el 50%, el 61-8% de Fibonacci a toda la caída previa. La firmeza o la importancia que pueda tener la contención al avance de esta zona dependerá finalmente si estamos hablando de un movimiento que se trata de carácteres tendenciales hacia adelante con proyección hacia los máximos nuevamente del 2012 o si por el contrario debemos considerar que el mercado no logrará superar esta zona de resistencia y tras testearla nuevamente podrá inflexionar a la baja retomando la tendencia negativa en curso. Por lo pronto, es entendible o es esperable pensar que los precios terminen atacando de llena estas instancias de resistencia entre los 560-585 dólares y es allí donde justamente pondremos la atención de corto plazo ya que es posible que allí aparezca algo de venta en el papel y veamos un ajuste parcial. Más tarde veremos si la fortaleza de estos vendedores que están esperando la zona de resistencia o el reconocimiento de zona de resistencia logra ser consistente como para pensar en una reanudación bajista en la tendencia de fondo o si por el contrario los compradores se tornan mucho más sólidos y fuertes hacia adelante y antes de rebasar la zona de 585 dólares finalmente podremos estar pensando en un desarrollo así está mucho más ambicioso hacia los próximos meses. Claramente la acción se muestra en instancias de definiciones para el corto plazo y en ese sentido es que debemos acentuar la tensión en lo que respecta a las próximas sesiones. Hoy por hoy podemos detectar también una línea de tendencia claramente que viene uniendo los techos de Apple desde el proceso de recuperación iniciado en abril. Esta línea ha sido reconocida justamente hacia el mes de mayo luego fue reconocida en los máximos del mes de agosto. Estuvo muy cerca los precios en testear los niveles máximos de septiembre pasado y actualmente es justamente esta línea, esta zona la que está siendo enfrentada en el corto plazo por la acción. Por eso mismo que nos detenemos a hablar de toda una franja de resistencia que justamente va entre los 560 y 585 dólares que seguramente es la resistencia o la zona de fuego que debe enfrentar en las próximas jornadas Apple para poder identificar si el movimiento en curso se trata de una tendencia más vigorosa o si por el contrario justamente aquí veremos un techo del proceso de recuperación y una nueva reanudación de la tendencia bajista como proyección más de mediano plazo. Esto será algo que veremos hacia las próximas sesiones en el sentido desde lo operativo y de lo estratégico recomendamos ser cauteloso aunque estando expectante finalmente la respuesta que pueda tener esta zona de resistencia ya que sabemos que si la misma finalmente logra ser rebasada logra ser superada el movimiento de empuje alcista que puede entregarnos es realmente importante y del mismo modo si la misma no logra ser superada y el mercado reconoce la resistencia entonces podemos estar justamente hablando de un cambio de escenario a corto plazo al menos que inicie un proceso correctivo parcial a todo el trayecto de recuperación mayor que se viene dando desde los mínimos del pasado mes de abril. Claramente nos encontramos en una definición y en ese sentido lo más razonable es tener cautela del operativo. De nuestra perspectiva creemos que esta zona será reconocida, que la acción terminará respondiendo a la zona de resistencia y los precios tenderán a recortar ganancias al menos ya luego veremos si ese recorte parcial se trata de una reanudación en la tendencia una tendencia bajista mayor de fondo o si simplemente estamos hablando de un recorte parcial en las ganancias previas para luego el mercado retome el avance. Nuevamente como conclusión estamos hablando de una acción que se encuentra en zona de resistencia muy importante tanto de corto como de mediano plazo y ello nos obliga a recomendar cautela desde el punto de vista operativo sabiendo de que el proceso de definición de una tendencia más a mediano plazo estará dándose seguramente en las próximas semanas. Esto es todo por hoy, nos veremos con un nuevo análisis de valor del día el próximo lunes y que tengan ustedes una buena semana de negocios. Mi nombre es Ruben Uyuga y pueden contactarme también vía Twitter en arroba Uyuga. Buena semana para ustedes.